Tu no sabes cuanto yo te amo Y no me cansare de contarlo Quiero llevarte hacia el espacio Perdernos en la oscuridad Déjame sentirte por dentro Como tu a nadie yo encuentro Quiero que vivamos el momento Solo tu da seguridad Tu cuerpo esta sudando Y ahora dices que no es normal lo que esta pasando Tu encima de mi Yo de ti Una y otra vez Haciendo que eres tu amor Dentro de tu piel Recorriendo que eres tu amor Tu no sabes cuanto yo te amo Y no me cansare de contarlo Quiero llevarte hacia el espacio Perdernos en la oscuridad Déjame sentirte por dentro Como tu a nadie yo encuentro Quiero que vivamos el momento Solo tu da seguridad Vamos a hacerlo una vez mas Es mucho tiempo que me tengo que aguantar Ya varios dias sin hacer nada de nada Y tu cuerpo yo empiezo a alucinar Tengo muchas ganas de tu piel De tu cintura De tus besos y tambien de tus besos Y tambien de aquel momento Cuando estamos en la intimidad Una y otra vez Una y otra vez Haciendo que eres tu amor Dentro de tu piel Recorriendo tu interior Yo se que tu tienes ganas De hacerlo como aquella mañana Un tiempo que sobra Podemos pasarlo juntos Si tu eres la autora La que me incorpora Siempre me valora Y es mi directora La que me complace Me hace y deshace La madre de mi hijo No hay quien la reemplace Wonder Music Baby, no sentí y me salió esta canción Wondado Daniel, the boy you want Wondado Dj Jafet Big Chris on fire Los mejores productores Wondado Wondado The McName Jafet I ¡Suscríbete!